Leo Carola ya está. Mire, está con nosotros Orlando, Orlando Nolasco y también Leo Carola. Con quien vamos a conversar en este momento. Leo, buenos días de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, amado. Buenos días. Magníficamente. Buenos días ya de manera formal, amado. Carolina, Yan Yan, Julio, Francis y nuestro colega Orlando Nolasco. Y a los comunitarios de aquí, del Distrito Municipal Agua Santa del Yuna, a nuestros amigos y compueblanos del municipio de Villarriba, al país y al mundo, que ven esta programación a través de las diferentes plataformas, de las redes sociales. Agradecido por la invitación y presto a escuchar cualquier interrogante. Cualquier interrogante. Leo, ¿cómo están los caminos de Villarriba? Bueno, Julio, como nunca, como nunca. El municipio de Villarriba está conforme, está contento, está satisfecho, está de júbilo, porque los caminos del municipio de Villarriba están como nunca se habían visto en la historia del municipio de Villarriba. Si hacemos un sondeo en Villarriba, alcalde... Sale bien. ¿Cómo sale usted? Háganlo. Háganlo. ¿60%? Háganlo. Y la muestra es que nosotros... Alcalde, no me arrepio. En el 16... Me quedo en Villarriba. En el 16... En el 16... De 22 mesas electorales que hay allá en el casco urbano del municipio de Villarriba, nosotros ganamos 20. Y en el 20 ahora, de 23, ganamos 23. ¡Cogí ahí! ¡Cogí ahí! Es decir... Porque ese vico está hecho el camino. Y reventación... Falta un pedacito, falta un pedacito como de 100 metros, más o menos. Porque hay un puente que comunica a Loma Colorado con Boca de Cebicos. Y ya se iniciaron los trabajos gracias al director del INDRI, Olmedo Cava, quien asumió esa obra a través del INDRI y se está construyendo ya. Lo vimos usted el pasado martes dirigiendo los trabajos en la carretera Villarriba-Arenoso. Háblanos de eso. Esa obra mía. Esa obra es mía. Esa obra, nosotros luchamos mucho para que se ejecutara, porque realmente esa importante vía estaba intransitable. Una pregunta. ¿Cómo es la relación del alcalde del municipio Cabecera de Villarriba con los distritos municipales? Porque creo que le está faltando la comprensión de la gestión administrativa a los municipios en la unidad. Quizás el aguacate, Orlando está aquí a mi lado, no puede decir cómo está su comunidad, cómo está este primer año que él va a... Digo, este es tu segundo periodo. Segundo, segundo. Sí, porque yo estuve, yo fui abogado del distrito en una ocasión. Y decíamos juntos. En un caso que llevó nuestro amigo Roland, que si está por ahí, saludo. Mira, pero quiero saber cuál es la relación que tiene un alcalde del municipio Cabecera de Villarriba con los distritos municipales. Orlando, buenos días. Orlando pertenece a Arenoso. Buenos días. Sí, a aguacate. A aguacate pertenece a Arenoso. Pero pertenece a Arenoso, pero quiero saber la relación entre las alcaldías. Pero tú querías hacerme esa pregunta a mí, ¿verdad? Sí, sí. Como titular del municipio Cabecera. Del municipio Cabecera. Y después ellos tendrán la oportunidad de afirmarlo o negarlo, lo que nosotros digamos. La relación nuestra con los directores de las juntas distritales de nuestro municipio, que son cuatro, es excelente. Menciónalo. Es excelente. ¿Pero cuáles son? Orlando de Olasco, que lo tenemos aquí. Jerónimo Paredes, que es mi jefe inmediato. Jerónimo. Papi Socio, que está por ahí. Papi Socio, él nos dio la puerta. La llave del distrito. De aquí, de la reforma. Y está en la tarana Luis Fermín, Luis el Menor, que también nos llevamos excelentemente con él. Con todos. Pero una muestra de ello es, nosotros tenemos camiones compactadores que los distritos no tienen. Y cuando se le presenta una problemática a Orlando, a Jerónimo. Jerónimo, por ejemplo, tiene una ambulancia, me la presta a mí. Yo le presto el carro fúnebre. Si necesito un camión, se lo enviamos. Hoy y hoy, en la actualidad, a la tarana se le dañó el camioncito. Tiene una semana que se le dañó. Nosotros tenemos dos camiones compactadores. Y uno se lo enviamos a la tarana para que dé el servicio de recorrer. Alcalde, ya que usted dice que le prestan a los distritos municipales, el pueblo de San Francisco me va a agradecer esta pregunta que le voy a hacer. ¿Podrían prestarle algunos camiones para San Francisco de Mancorí? Porque estamos llenos de vacuna. Ay, Jerónimo, ay, atención, psiquiú, tú tienes un enemigo aquí al lado mío. A la derecha está. Y a Móvil Soluciones. A la derecha de mí está. Vamos a hablar con Orlando. Por favor, aquí son los presos. Móvil Soluciones. Déjamele el micrófono. Enfóquelo, enfóquelo. Habló feo, habló feo. Vamos a hablar con Orlando. Orlando, ¿cómo tú estás? Muy buenos días para todos. Vamos a hablar con Orlando.